Armando, para licenciado Armando Ramón Caldela, saludo Licenciado, ya sabe lo que tiene que hacer Saludo para Iseli, para Ruth, de parte De parte de Lupita Te gusta foto, te gusta, te gusta Tengo balón Música Para Baira, compadre, salud Música 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 Ciérrale 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 compadre Ahora 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 le voy a presentar Luquita En el sax Desde Cayuga, Veracruz Mi amigo Luquita Santiago Ahora Y dice Luquita Vaya Vaya Rigo Debe Ale Sabor, sabor Rico Subele, subele Sabor, sabor Rico, 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 rico Ahí lo, ahí lo, ahí lo Rico, rico, rico Ya lo sobre short Con la voz Victo, rico, 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 rico self